Hola, mi nombre es Pablo Galvez Ortega y en este tutorial de EOL vamos a ver cómo agregar preguntas o otros sistemas de evaluación similar en la plataforma. Cuando nuestro curso está armado y vemos en nuestra estructura ya las secciones, subsecciones y unidades, podemos agregar una nueva unidad para agregar preguntas. En este caso, por ejemplo, tenemos nuestra sección prueba con nuestra subsección de prueba 1 y dentro de ella vamos a agregar la unidad. Estando en esta visión podemos ver entonces todas las alternativas. Ahora nos vamos a centrar en problem. Vamos a hacer clic y se va a despegar una serie de alternativas que podemos nosotros colocar. La clásica es la opción de preguntas de selección múltiple, pero podemos ver que hay entradas de texto, numérica, desplegar diferentes opciones, etc. Incluso aparecen las mismas en inglés, pero fíjense que la diferencia está en que nos muestra que podemos colocar sugerencias para las pruebas y también feedback, que es muy importante para el aprendizaje. Cualquiera de las que ustedes seleccionen después pueden ser editadas. Yo en este caso, por ejemplo, voy a aplicar pruebas de selección múltiple con sugerencias y con feedback o retroalimentación. Entonces, si se fijan, esta opción se va a desplegar con cualquiera de las que ustedes hayan elegido, pero obviamente mostrando esa opción principal. Pero vamos a ver que podemos editar. Al hacer clic en editar, fíjense que aparece el cómo construir una pregunta, en este caso, bajo el criterio que yo quería desde un principio, que era pregunta de selección múltiple. Lo primero va a ser entonces hacer cambio del título. Yo puedo hacer una pregunta por cada uno de estos cuadros o puedo colocar varias preguntas en un mismo cuadro. ¿A qué me refiero? Esta puede ser toda una prueba, por ejemplo. Entonces voy a colocar prueba 1. O, si quiero que sea solo una alternativa, voy a colocar alternativa 1. O simplemente dejar el nombre pregunta de selección múltiple o lo que estime pertinente. Entonces, ¿qué nos muestra acá? Nos muestra las diferentes opciones que tenemos para colocar preguntas y acá al lado, a la derecha, nos muestra cómo utilizar este lenguaje para las diferentes alternativas. Entonces, fíjense que está en entradas numéricas, está desplegar, están todas las opciones. Cuando vamos a editar, lo que tenemos que hacer es simplemente reemplazar el texto que aquí aparece en inglés. Por ejemplo, acá hay una instrucción. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar aquí la instrucción que nosotros estimemos que sea pertinente. Después nos pide agregar la pregunta. Entonces, entre estas viñetas que observamos aquí, podemos colocar la pregunta que sea importante para nosotros. Y hay dos opciones. Aparece la pregunta en sí mismo. Y luego, tras estas dos barras verticales, podemos dejar opcionalmente una nota para nuestros estudiantes. Por ejemplo, la pregunta puede ir aquí. Vamos a colocar acá la pregunta. Y una opción si queremos dejarla. Si no queremos dejarla, esto lo podemos borrar completamente y solo va a estar la pregunta. Pero si queremos dejar alguna indicación especial, podemos dejar aquí, responda adecuadamente. Y eso vamos a ver después que va a aparecer con otro color de letra. Después, si esta es una pregunta de selección múltiple, entonces van a estar las alternativas. Fíjense que va un paréntesis que se deja en blanco cuando la respuesta no es la correcta y se deja con una X cuando la respuesta es correcta. Entonces, ustedes simplemente reemplazan las alternativas. Así que puede ser alternativa 1. Vamos a copiar esto y vamos a colocar acá alternativa 2. Y acá va la alternativa 3. Si en este caso la alternativa correcta no es la 2, yo simplemente borro la X, dejo el espacio y coloco la X en la alternativa correcta. ¿Qué significa esto que está entre llaves? Es el feedback opcional que los estudiantes pueden tener cuando marcan las alternativas correctas o las alternativas incorrectas. Por lo tanto, yo aquí puedo colocar una retroalimentación para el estudiante y también colocar una retroalimentación para la respuesta correcta. O sea, ustedes pueden colocarlas tanto en las correctas como en las incorrectas. Si quiero colocar también en las 2, por ejemplo, simplemente copio esto, lo pego y puedo modificar entonces a mi gusto esa retroalimentación que va a aparecer después de que el estudiante dé respuesta a la pregunta. Si yo no quiero dejar retroalimentación, simplemente ustedes borran. Por ejemplo, yo quiero que solo las incorrectas tengan retroalimentación, pero no la correcta, entonces la dejo en blanco. Lo que aparece acá abajo son los que se llaman los hints o las insinuaciones, unas sugerencias que pueden ser un poco para incluirse al estudiante. Si ustedes quieren dejar otra sugerencia, ustedes simplemente colocan entre las barras nuevamente aquella sugerencia especial para la pregunta. Si quieren colocar más de una, simplemente copian varias líneas de barra y colocan otras sugerencias. Si no quieren dejar ninguna, simplemente este texto se borra y ahí estaría la pregunta de alternativa completa con retroalimentación. Entonces, cada vez que ustedes quieran entonces colocar otra pregunta, si es que lo quieren hacer aquí mismo, por ejemplo, es colocar un encabezado. Y donde dice encabezado, ustedes reemplazan entonces por la pregunta o la indicación, lo que ustedes quieran. Después de estas líneas que aparecen acá, ustedes van a colocar el tipo de pregunta que quieren. Si quieren una pregunta de selección múltiple, hago clic acá y se despliegan las alternativas. Recuerden para feedback colocar esto y si no las dejamos como aparece acá. Entonces aquí podemos reemplazar. Si no quiero una pregunta de selección múltiple y lo que quiero son casillas de verificación, hago clic acá. Entonces aquí puedo marcar más de una alternativa. Y ustedes ahí modifican a su gusto. Si lo que quiero es una entrada de texto, lo que tengo que hacer es clic acá. Y aparece igual y pregunta. Si yo no sé qué hacer, voy a la derecha donde me explica un poco cómo colocar nuestras, en este caso, casillas de verificación o entrada de texto. Acá está la entrada de texto, entonces me dice que lo que yo tengo que hacer es colocar la respuesta después del igual. Y entonces dice igual. ¿Cuál va a ser la respuesta a mi pregunta? Entonces para esta pregunta yo tendría que colocar, por ejemplo, de qué color es el sol. Y nuestra respuesta debería ser amarillo. Y aquí entonces yo coloco esa respuesta. Si la pregunta puede tener otras opciones, voy a mi ayuda memoria, entonces me dice o y la respuesta. Entonces yo podría colocar bajo esto, or, igual, y puede ser amarillo, claro. Or, igual, alguien podría colocar rojo. Entonces todo lo que yo considere correcto se tiene que dejar armado de esta forma. ¿Ok? Después, si ustedes quieren, por ejemplo, agregar entradas numéricas, fíjense que en este caso es lo mismo. Yo voy a agregar una pregunta, ¿cierto? Quizás un encabezado primero y después la respuesta a la pregunta. Aquí me dice que yo puedo colocar el número más o menos un porcentaje o, entre paréntesis, un rango, si es lo que corresponde. Y eso es lo que yo voy a reemplazar aquí. Si mi respuesta es 4, yo voy a dejar simplemente el 4. Si mi respuesta es 4,2, voy a dejar esa respuesta. Pero si esa respuesta puede variar, voy a colocar entonces más o menos un 3%, quizás. Y eso puede hacer la diferencia donde las personas coloquen una u otra alternativa. También ustedes pueden colocar desplegar. Desplegar van a ser opciones que, tras una pregunta, los estudiantes puedan seleccionar. Por ejemplo, en este caso vamos a colocar como incorrecto el color verde para el sol. Vamos a colocar como correcto el color amarillo. Y vamos a colocar como incorrecto el color lila. También pueden agregar otras opciones. Por ejemplo, el color rojo lo vamos a considerar incorrecto en este caso. O sea, el correcto va a ser simplemente el que nosotros dejamos como nos da acá la indicación. O sea, el correcto debería estar entre paréntesis. Entonces, vamos a colocar así. Y eso me va a indicar que esa es la correcta. En explicación, que es la última forma de pregunta que podemos hacer, hacemos clic y se despliega esta información. Entonces, nos dice que después de explicación debería haber una corta explicación de la respuesta. Entonces, lo que dice explicación breve, que es lo que yo debería modificar. Cuando ya mi prueba está armada, yo puedo configurarla. Entonces, voy a hacer clic en configuración. Y me pregunta, ¿quieres aleatorizar los problemas? En este caso, yo puedo decidir que siempre se aleatorice al reiniciar o por estudiante, por ejemplo. Esta clave que nos piden es una clave para acceder a un servicio especial de avanzado, que en general no se utiliza mucho. Podemos mostrar un botón de reiniciar, que si dice falso, significa que no se va a mostrar ese botón, que es para reiniciar, en este caso, la evaluación. Vamos a mostrar las respuestas o no. Eso lo pueden definir ustedes. En este caso, podemos mostrar la respuesta apenas se haya contestado, después de varios intentos, cuando se cierre la encuesta o al finalizar esa encuesta, en una fecha, etc. O nunca, por ejemplo. Yo no quiero que vean las respuestas, etc. Mostrar la respuesta después de tanto número de intentos, eso es en el caso que nosotros hayamos dejado esa opción marcada. Acá el nombre visualizado es lo mismo que tenemos acá arriba, entonces yo le podría poner alternativa 1 para que se modifique o no. ¿Cuántos números de intentos va a tener la persona para hacer la prueba? ¿Y cuánto tiempo entre los intentos va a tener? Finalmente le vamos a dar valor a la prueba, en este caso. Si yo lo dejo en blanco, significa que cada pregunta que yo armé va a tener el valor de un punto, que es lo que me indica acá. Pero si no, puedo colocar el valor de cada uno de los problemas. Cuando esto está configurado, colocamos en guardar. Fíjense que ahora cambia entonces el modo de edición y me muestra ya las preguntas que están armadas. Fíjense que aparecen de esta forma. Entonces ustedes pueden probarla. Podemos verlas en vista previa. Y vemos entonces las alternativas que ya están disponibles. Entonces, por ejemplo, aquí va la pregunta y yo puedo seleccionar la 2 o la 1. Como yo no di que me diera retroalimentación inmediata, no me aparece, pero si yo lo hiciera como formativo quizás ya me aparecería la retroalimentación. ¿De qué color es el sol? Entonces aquí voy a colocar que es amarillo. Acá fíjense que yo armé las alternativas, pero no coloqué una pregunta. Por lo tanto, podría asumir que se está preguntando lo mismo que aparece acá. Y si no me equivoco, era un valor numérico. Entonces vamos a colocar 3. Y esa es nuestra respuesta. Y vamos a seleccionar nuestra opción. La pregunta es que ¿qué color es el sol? Yo creo que es rojo. Cuando eso está listo, ustedes pueden enviarlo. En este caso no está activado porque la prueba todavía no se ha lanzado. Pero al enviar esto, les va a mostrar a ustedes la respuesta efectivamente si es correcto o no. Pueden hacer clic también acá en guardar. Entonces mi respuesta es que ahora en guardar, pero no enviadas todavía para que después el estudiante las pueda enviar. Y quiero ver la respuesta, mostrar si esa opción está disponible. Y fíjense, entonces aquí me equivoqué. Esta alternativa era la 3. En este caso la respuesta correcta era amarillo o amarillo claro o rojo. En este caso está bien. La respuesta era 4,2. Yo puse 3. Me equivoqué. Y acá la respuesta era amarillo. Y yo puse rojo. Por lo tanto, sirve mucho para hacer también retroalimentación con nuestros y nuestras estudiantes. Recuerden que cuando esto ya entonces está listo y ustedes consideran que esta prueba está bien armada, publiquenla haciendo clic acá. Y finalmente eso ya puede ser visto por los estudiantes en la fecha y horario que ustedes hayan determinado para ello. Agradezco su atención y recuerden que el Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile está disponible en caso de que tengan dudas a través de los contactos que aparecen aquí. Muchas gracias.